Ustedes a partir de hoy son officially amazing, oficialmente asombrosos, muchas felicidades. El récord anterior lo tenía Egipto, con una longitud, con un área mejor dicho, de 5.783 metros cuadrados. Ese récord ha sido batido el día de hoy, con 7.520.99 metros cuadrados. El triunfo es de la comarca lagunera, de los dos estados, y al final del día se logró una convivencia muy bonita. Trabajemos en el ayudar a las mujeres para volver a la vida, a darle vida de nueva cuenta a sus familias. No solamente se rompe un récord mundial, se rompe un récord de lo más valioso que tiene México y que tiene el mundo, que son sus mujeres. Felicidades a todos y enhorabuena. Un nuevo récord para el mundo desde México. Y aquí, en la comarca lagunera. Felicidades. Gobierno del Estado de Durango.